Bien, seguimos en agro y algo más, comenzamos a desarrollar el segundo bloque, lo prometimos al comienzo del programa, si hay un tema que hemos tenido detalles en este programa es la causa Vicentín y por qué vuelve a ser protagonista. Obviamente cuando tuvimos oportunidad de realizar el primer congreso de la producción agroindustrial argentina, tuvimos la chance de dialogar mano a mano con el doctor Gustavo Feldman, explicando un poco todo lo que tenía que ver el delito o la estafa agraria, o granaria mejor dicho, y obviamente dentro de lo que es la estafa granaria como caso simbólico pudimos charlar sobre el tema Vicentín en algunos tramos de la charla, una charla muy interesante que obviamente redundó en conclusiones por parte de los productores que a veces entienden una parte de lo que significa el perjuicio para cada uno de los medianos pequeños productores de nuestra región que realmente han sido bastardeados no sólo por la causa en sí, en lo económico, sino también por el devenir de lo que tuvo que ver el proceso del concurso que describimos largamente. Pero mañana es importante, ¿por qué? Porque mañana se va a realizar la audiencia imputativa de la causa penal en Rosario, está en contacto con nosotros, como siempre ha atendido la deferencia de atendernos como cada vez que lo reclamamos el doctor Gustavo Feldman. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Lo tengo? ¿Me escucha Gustavo? Hola, ¿qué tal? Yo te escucho bien, yo te escucho perfecto. Nosotros también, Gustavo, bueno, está hecha la introducción que tiene que ver con audiencia imputativa, ¿está bien dicho técnicamente hablando? Sí, está perfecto, así se denomina audiencia imputativa, es el momento procesal en que el fiscal les explica a los imputados qué es lo que le está achacando, cuál es el reproche penal, cuáles son las pruebas que sustentan ese reproche penal, y por otra parte, ¿cuál es la calidad? Son 15 personas físicas, ex directivos de Vicentín, ex, este, bueno, hay una persona que coincide porque fue el ex síndico y es el actual presidente del directorio, Escarel, incluso creo que hay un par de accionistas que si bien no integraron el directorio, el fiscal ha encontrado motivo bastante para darlos. A posteriori de eso, entiendo el fiscal va a pedir alguna medida de coerción personal, y bueno, nosotros como querellantes vamos a participar tanto en lo que significa la verosimilitud de responsabilidad penal como eventualmente ser oídos en lo que hace al pedido de medida cautelar. A ver, teniendo conocimiento absolutamente básico de lo que tiene que ver en lo técnico y legal, para que entienda la gente, además de entenderlo yo, ¿esta audiencia imputativa se lleva a cabo porque el fiscal ya considera que hay motivos para pedir el procesamiento penal? A ver, en nuestro sistema procesal penal santafesino no hay técnicamente hablando de procesamiento, pero si entiende que además de haber motivos bastante para sospechar la perpetración de un delito, también hay elementos que hagan presumir el riesgo de fuga o un riesgo cierto, comprobado, de que se entorpezca la investigación, puede pedir medidas de sujeción al proceso que van desde la prisión preventiva, que es la más severa, hasta alguna otra medida como fueron las que pedimos nosotros cuando erradicamos la denuncia. Nosotros nunca pedimos la prisión preventiva, pero sí pedimos la instalación de un dispositivo electrónico en la anatomía de los imputados, una pulsera o una tovillera electrónica, la prohibición para salir del país o de la provincia, y la colección, el secuestro del pasaporte. Nosotros lo pedimos respecto de 23 personas, o sea, todo el directorio, titulares y suplentes. Bien, en este tema hablaste de prisión preventiva. En la charla que tuve, algunas charlas que tuve en el día de hoy, justamente hablando de este proceso que se inicia hoy, y que no tenían que ver con la causa, sino protagonistas del periodismo, colegas, se hablaba de la posibilidad de pedido de prisión preventiva para algunos casos. ¿Es posible que esto ocurra de parte del fiscal y que el juez lo determine? ¿Qué? A ver, quedó ahí. A ver, a ver, la conexión está bastante complicada. Me parece, ahí lo recupera seguramente Francisco, para volver a preguntarle. Les digo, hoy estuvimos en contacto con varios colegas y también con gente allegada a lo que tiene que ver el proceso, no desde el punto de vista profesional con Gustavo, pero sí desde el punto de vista de interés común, y hablaban de esta posibilidad. Gustavo, te reitero la pregunta, no sé si la escuchaste. Hay posibilidades, por lo menos es lo que hoy se comentaba, que tiene que ver con la posibilidad esta justamente del pedido por parte del fiscal de la prisión preventiva de algunos de los protagonistas. ¿Se puede dar eso? No, evidentemente tenemos inconvenientes con la comunicación, lo que hace que... A ver, ¿me escuchas? No, evidentemente... A ver, Francisco, si podemos mejorar la comunicación, lo vamos a hacer, mientras tanto, y mientras esperamos esa mejora, obviamente, nos metemos en la noticia destacada del día, si le parece bien al señor director. ¿Está, Gustavo? A ver. Ahora te escucho bien. Ahora sí, ahora sí. Reflexarías a la prisión preventiva. Sí. A ver, es una medida extrema la prisión preventiva, porque no nos olvidemos que estamos frente a individuos que hasta que no se demuestre su culpabilidad, son inocentes por mandato constitucional. Yo no soy, nunca he sido un amigo, un acólito de la prisión preventiva. Ahora bien, en una investigación tan compleja, que lleva tanto tiempo, que la fiscalía ha dedicado tantos recursos humanos, tanto esfuerzo, tanta actividad profesional y técnica, si después de un año y medio de cada investigación, si el fiscal entiende y encuentra motivos para, profundadamente, acreditando cuáles son esos motivos y esos extremos, que puede haber lo que se llama peligrosidad procesal, porque la verosimilitud de responsabilidad penal bueno, en ese caso, en ese caso, y si no hubiera otra forma de garantizar el devenir adecuado del proceso, bueno, en ese caso, y siempre y cuando el juez entienda que deben quedar detenidos en prisión preventiva, en ese caso, la prisión preventiva sería legal, y en ese caso, la prisión preventiva, digamos, no habría manera de esquivar una medida de estas características, reitero, siempre y cuando sea la única forma de garantizar tanto que no se entorpezca la investigación, como que no se profugue ninguno de los imputados. Sí, más allá de eso... Es una cuestión que va a haber... Sí. ¿Cómo, Marcelo? No, te digo, más allá de eso y habiendo seguido detalladamente el expediente desde el punto de vista periodístico, y esto lo digo también como una opinión personal y te saco absolutamente de lo profesional en cuanto a la opinión que puedas compartir o no, yo creo que dentro mismo del expediente del concurso y de todas las conductas que ha tomado Vicentín, el ser humano de a pie, nosotros los que vivimos la vida normal, por el 10% de esto estamos en cana, pero eso es algo muy particular y muy puntual que opinamos lo que básicamente no conocimos de leyes, ¿no? No, bueno, a ver, es... Yo no soy tampoco amigo de las sensaciones con el objetivo del humor social, acá son los hechos y la ley, y en ese sentido el fiscal ha honrado no solo su rol procesal, sino ha honrado lo que significa en un Estado constitucional de derecho las pautas a seguir en una investigación y una persecución penal. La legitimidad de la persecución penal en manos del Estado se justifica, se valida solamente por el estricto cumplimiento de la ley. Es decir, la única forma de tener una persecución penal válida, legítima, es que esta sea a pies juntillas de acuerdo a lo que dice la ley. Y en ese sentido el fiscal Moreno y todo su equipo viene honrando esta circunstancia, no tengo ninguna duda que va a seguir haciéndolo, veremos mañana si él entiende que hay que plantear una medida de coerción personal y si es así nosotros vamos a escuchar al fiscal y vamos a tomar posición como lo venimos haciendo desde que erradicamos la denuncia. Gustavo, abrazo enorme, mañana te vamos a volver a molestar para ver cuál es el balance que nos haces después de esta audiencia, será un día de mucho trabajo seguramente para vos, pero te vamos a reclamar a la tardecita para conocer los detalles de lo que defina tanto en la audiencia lo que diga el fiscal y lo que defina en base a eso el juez, ¿te parece? Bueno, interpreto que sí porque lo había contestado. Abrazo enorme, Gustavo. Ahí estaba. Abrazo, Marcelo, nos vemos mañana. Un abrazo grande. Nos hablamos y nos vemos mañana. Ahí estaba el doctor Gustavo Feldman. Mañana, reiteno entonces, está esta audiencia imputativa donde el fiscal va a poner sobre la mesa los argumentos acusatorios con respecto a esta causa penal. Insisto que es una causa independiente del concurso preventivo que se desarrolla en el norte de Santa Fe.